¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mmm, no! Tinky no solo hoy. ¡Y este! Bueno, te comparto, te comparto. A mí me enseñaron algo. Que si uno tiene hambre hay que compartirlo un Tinky. Hay que compartirlo un Tinky y Toma, come. Les comparto. Toma, comí, boludo. Si vos pasás hambre, ¡Yo te he comido! Un tiki. ¿Un tiki-nazo? Ay, ay, me aturdiste el oído. ¡Anda! Bueno, bueno, bueno. Bueno, gato, bueno, gato. Bueno, no te enojes. No te enojes. A ver, primo Sandro, ¿y tus teclas? A ver. Ah, le faltan dos ahí abajo, mirá. Ah, pero a abuela Coco lo hubiese yo al dentista también, mirá. Le faltan dos. Mirá.